Gracias. Quiero dejar absolutamente claro que el Presidente de la República no se ha reunido con personeros de la industria tabacalera, que no ha de ninguna manera actuado en detrimento de las políticas del control del tabaco, que son políticas además impulsadas desde un despacho del Partido de Acción Ciudadana, el de Orlando Hernández, cuando yo fui su asesora y que con ello mantenemos un estricto compromiso con el control del tabaco y con la salud de las y los costarricenses, con la implementación en todos los alcances de la ley y que me parece inconcebible que aquí, a través de un chisme de WhatsApp, se haga un control político con tan graves acusaciones sobre este tema. El Presidente, respetuoso de los compromisos en el convenio marco del control del tabaco, se mantiene en esa línea y el Gobierno de la República seguirá trabajando para proteger la salud de las y los costarricenses ante las amenazas del tabaquismo en nuestro país.